Estas divisiones en Libertad y Refundación, el Partido Nacional empieza a expulsar ya a sus militantes frente a un proceso de elección de magistrados, fiscal, ¿dónde vamos? A una crisis. Si no se logran poner de acuerdo en el corto plazo, si no logran internamente solventar su problema, Libertad y Refundación los viene arrastrando desde enero. El Partido Nacional los viene arrastrando desde marzo. Si no logran ponerse de acuerdo internamente y después entablar un diálogo multipartidario, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia va a ser una crisis. Primero porque es evidente, y esto no hay que negarlo, no hay que tapar el sol con un dedo ni engañar al pueblo hondureño, va a haber una repartición. Libertad y Refundación va a querer la mayor cantidad de magistrados, el Partido Nacional va a querer los suyos, los liberales van a querer los suyos y por qué Salvador no los suyos. Y en esa repartición, si no hay los consensos y todo se maneja por imposiciones o por obligatoriedad, señores, una crisis. ¿Esta crisis será por inercia o ya programada? Bueno, ahorita lo que va apareciendo es que es algo que se va dando coyunturalmente, pero no podemos descartar cómo funcionan los políticos hondureños que puede ser programado. Lo que es un hecho es que la elección de los magistrados es la puerta a solventar los problemas de la democracia hondureña o la puerta para llevarnos a una crisis. ¿La solución irá a ser el tilín-tilín, cree usted, ya en el Congreso? No, 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 yo eso no lo puedo asegurar, pero viendo la cultura de nuestros políticos probablemente pueda darse. Lo que sí estoy claro es que esa negociación, sea pagada o no sea pagada, debe darse, porque si no se da lo que vamos a tener es una crisis. Cuando estos diputados dicen que la elección va a ser democrática y que ellos no quieren su magistrado... No, 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 yo creo que no hay que engañarnos. Van a buscar magistrados de sus partidos políticos, cosa que no es malo. A ver, buscar personas en Honduras que no tengan afiliación partidaria es una en un millón. Así que evidentemente van a llegar magistrados con afiliaciones partidarias. Ahora, de eso a que sean personas incapaces hay un gran abismo. Así que escojan 15 de las afiliaciones políticas que quieran, con las cantidades distribuidas como quieran, pero personas capaces. Que no nos pase como la actual Corte Suprema de Justicia, que teníamos magistrados ahí, que nunca habían leído la Constitución de la República. Por lo menos que sean personas capaces de pensar, de empujar un proceso de cambio en el sistema judicial, porque no solo son ellos, sino que hay que cambiar todo un sistema corrupto, de jueces, de fiscales, de defensores públicos, de jueces de sentencia, todo un sistema judicial que está corrupto. Y si nuestro fin está solo poner magistrado y que el sistema siga corrupto, nada hicimos. Si usted sigue diciendo eso, ¿le va a decir a Arcata que usted le tiene un expediente en el Ministerio Público? No, yo no sé. La verdad es que lo que yo digo es que el sistema judicial tiene una mora judicial alta, que no es de culpa de Argueta, es histórica y necesitamos solventarla.